En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es, los hermanos juntos en armonía, y cantando alegría, porque Dios es aquí. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es, los hermanos juntos en armonía, y cantando alegría, porque Dios es aquí. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es, los hermanos juntos en armonía, y cantando alegría, porque Dios es aquí. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es, los hermanos juntos en armonía, y cantando alegría, porque Dios es aquí. Si milagro quieres hacer, abre tu corazón, eres aquí, eres aquí. Si tú quieres sentir, el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alaba de con las manos, alaba de con la boca, alaba de con las manos, con los pies, con la boca. Y verás que la bendición llene de tocas 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 Amén Glorifiquemos al Señor Y verás que la bendición llene de tocas Amén 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 Amén